Cuatro kilómetros de las calles de la ciudad de Logroño, que equivalen a 24 cuadras, serán asfaltadas como resultado del convenio suscrito entre el Gobierno Provincial de Monona-Santiago y la Municipalidad de Logroño. El monto a ser invertido corresponde a 900 mil dólares, con aportes del 50% por cada institución y de plazo de 300 días. Rosendo Nurinkia destacó la realización de estas obras y quedarán para que el pueblo las utilice. Este proyecto emblemático ha sido coincidido con las aspiraciones y proyectos del Gobierno Autónomo descentralizado provincial de Monona-Santiago. Entonces creemos fundamental que este esfuerzo compartido entre el Gobierno Municipal del Cantón Logroño y el Gobierno Provincial va a generar cambios sustanciales en la vida de nuestros pueblos. Este acuerdo de cooperación interinstitucional ha sido reconocido por la ciudadanía, como es el caso de Rafael Ullaguari, morador de Logroño. ¡Caray, qué bonito! Y en Navidad es el mejor regalo que pueden dar a la niñez, que pueden dar a los ancianos, a la juventud, por qué no decir, al comercio, al sistema, al circuito económico. Eso es lo principal. Este es adelanto. Y al señor prefecto, un aplauso. Pido desde este momento que se oiga hasta la provincia entera. Gracias. Y le doy un aplauso, yo personalmente, señor prefecto, señor alcalde, señores concejales, a todos ustedes, porque me llena de orgullo haber sido un testigo fiel de este contrato. Muchas gracias. Buenas tardes. Por su parte, el prefecto Marcelino Chumpí ratificó el cumplimiento del plan de asfalto de la prefectura para contribuir al desarrollo provincial. Vamos a comprometernos las dos instituciones para hacer dos trabajos fundamentales. La una, que es el asfaltado a la ciudad de algunas calles. Yo diría que prácticamente el 80% de las calles de la ciudad prácticamente quedarán asfaltadas, quedando un 20%. Y por lo tanto, considero que lo que estamos haciendo hoy es fundamental. 2.6 kilómetros, es decir, 2 kilómetros de 600 metros, eso es lo que vamos a hacer. Pero como en la ciudad las calles son anchas, para nosotros es como hacer prácticamente 4 kilómetros, porque generalmente nuestro asfaltado es de 6.2 metros de ancho que hacemos, pero aquí son como 14 metros, si no estoy mal. Entonces, de tal modo que se duplica el trabajo nuestro y definitivamente el señor alcalde tendrá mi estricto respaldo para soltar todas las calles de la ciudad de Logroño.